Las ominosas desventuras de Diego Chalper Chiquito el Diputado Hola, soy el gran y honorable diputado Don Diego Chalper Si, ese soy yo, y soy un gran Diputado Últimamente he recibido muchas llamadas de insultos y amenazas Oh, ¿aló? Súbamela con meta Uf, ya me calmé Fuera Chalper 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 ¿Ustedes son los que me molestan? Fuera corrupto No vamos a hipotecar la casa Se me empañan los lentes con la mascarilla Yo siempre pensé que Chalper era un nombre para perro Cuando era chico, tenía un perrito que le puse Chalper Recuerdo que ya era hora de su comidita Y de un día para otro, se fue al cielo No voy a permitir tales injurias Guardiaas, sáquenme de aquí Llegaré a mi casa a imprimir este acoso Chao Lo hice No 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 no